Hola Recurriendo acá la Sobón Con sorpresas La primera es ver carteles de partidos estudiantes de derecha Es un poco así Porque en la Universidad Argentina es como que no Entonces es de una socialdemocracia Hacia la izquierda Hay como una especie de cosa La agrupación es cada vez más y más y más a la izquierda Y acá, bueno, acá hay una agrupación Que se deja de ser la derecha universitaria Es como llamativo Estamos en el símbolo Ahora tenemos la mitad de la Universidad cerrada Por arreglos, pero Puedes recordar tal vez El estudiante militante El famoso que hizo mayo del 68 Y que hoy en día Están en el poder de las empresas Sí Bueno, sí, no sé en realidad cómo es que Pero bueno, puede ser que mucha de la gente Que participó de esas revueltas históricas Hoy ya, bueno, está en lugares distintos No todos, ¿no? Pero sí es cierto que uno no ve mucha Militancia estudiantil en las universidades En Francia Como por lo menos si ves en las universidades latinoamericanas No solo en las universidades argentinas Es raro, es como usted Es un clima de muchísima paz Muchísima tranquilidad Mucha prensa francesa Casi todos los diarios Saludando al estudiante La verdad que por suerte Tuvimos una cobertura muy amplia Del estreno de la película Y todas con críticas Unánimemente buenas Sí, fue una gran sorpresa Y una gran emoción Elogio de la prensa de derecha El Fígaro No sé cuál es la prensa de derecha El Fígaro, por ejemplo Ah, el Fígaro, bueno Publicó una crítica muy positiva Pero también publicó una crítica muy positiva En Liberación Así que El Fígaro dice Santiago Mitre Es seguramente un gran lector de Balzac Seguramente un gran lector de Balzac ¿Es verdad o no? No, no es verdad No es verdad No, no es verdad De hecho no leí nunca nada de Balzac Cuando exhibí la oportunidad Es la película en Bueno, no en Francia Sino en Suiza En el Festival de Locarno Ahí ya empezaron a hablar Sobre el cierto espíritu Balzaciano De la película Pero bueno, me sorprendió Yo en realidad Si es que tomé algún Escritor francés como referencia Bueno, ni siquiera como referencia Pero tenía como un recuerdo De cierto espíritu De la educación sentimental De Flaubert Que cuando por lo menos Cuando estaba escribiendo el guión Siempre me acordaba De esa novela Y finalmente Esa evocación de mayo de 68 Acá en las paredes Donde nació No representa tampoco Gran cosa para vos Bueno, no Viste, yo hice una película argentina Que piensa sobre todo En los movimientos políticos argentinos No, no, no No sé No pensé demasiado En el mayo de 68 Ni mucho menos Pero es cierto que A ver, que cuando Cuando se representa La juventud Y la política Siempre se Bueno, por lo menos El cine siempre Se refirió mucho Al mayo de 68 ¿No? Y yo había visto Algunas películas Que tomaban como centro Eso Como para No sé Como para pensar Algunas cuestiones De la puesta en escena Digamos Sobre cómo se trabaja eso La juventud Y la militancia O el despertar político Y eso ¿El político quiere siempre Seducir la juventud? No siempre No siempre No siempre Pero bueno ¿Y la juventud Necesita ser política Para seducir? Tampoco lo sé No sé Como el político Siempre necesita seducir A la juventud No, creo que no Más bien Más bien les importa poco La juventud Me parece Por lo que se dio salvo Estos últimos años En Argentina Digamos Después Antes Pareciera Pareciera No haberle dado la espalda Después los jóvenes Y la política También es algo Medio raro Digo Yo soy joven Pero Tengo unos 32 años Que sé yo Y durante Toda mi vida A pesar de que siempre Me interesó la política Yo no veía Demasiado Demasiada Actividad política En la Por lo menos En Buenos Aires Como en los últimos años Los últimos años Ha empezado a parecer Una cosa un poco Más importante De vuelta Otra vez Un poco más discursiva En paradigma del kirchnerismo Pero también Empezó a surgir En otros lugares del mundo En todos lados Se está empezando A ver una especie De Y como Cineaste la política ¿Cómo? Como Fabricante de cine Como pienso En esta frase de Godard Que dice Un traveling Es un gesto político Sí Bueno Es una frase Que hemos escuchado Tantas veces Me parece que sí Que en la puesta en escena Está la moral Digamos De un film Y hacer una película Bueno Que habla sobre política Y haberla producido Del modo en el que la produjimos Como un film Completamente independiente Sin Sin ningún tipo De ayuda estatal Ni en ningún fondo internacional De un film Que es hecho Con una cifra ridícula De presupuestos Digamos También es un poco Un gesto político ¿No? Sobrelo en esta época De crisis de producción Tan fuerte Y de crisis de exhibición Tan fuerte ¿No? Como que hay Un poco también Es demostrar Que se puede hacer cine De otra manera Con Con pocos recursos Y aprovechando Bueno Como la realidad Digamos De las situaciones En las que uno filma Para darle Potencia y densidad A las humanidades sociales Es un espacio único Viste Donde hay una libertad Y una Una vitalidad En todos los estudiantes Que es increíble Nosotros filmamos Así como está filmando ahora Digamos Veníamos con la cámara La gente salía De un pasillo En una clase En la mitad De que estaban Filmando una escena Y nadie miraba cámara O sea Como que Se recibía El rodaje de la película Como algo Completamente natural Y está Y está bueno Creo que si uno Por ahora También nos está pasando lo mismo Estamos haciendo esto La gente pasa Y prácticamente No se fija Que es lo que estamos haciendo Y te diste cuenta Que la ficha del estudiante Está en todas Las universidades policías Y bueno Sí me alegró Ahí que en la puerta De la Sorbona Había una ficha Así que se ve Que el distribuidor Está moviéndose En los lugares correctos No se fija No se fija ¡Gracias! ¡Gracias!